De hecho, de verdad que sí, sí, porque usted no lo crea, mucha gente le dice Abel Patecho, en lugar de Abel Pacheco. Él gobernó en el año, del año 2002 al 2006. Usted es amigo de Abel Pacheco, mi distinguido amigo, ¿cómo está? Bueno, primero que nada tengan ustedes un feliz día, ¿verdad? Yo soy muy contento de estar acá con todos ustedes. Mire, gordito, yo le digo a usted una cosa. Sí, yo lo apoyé en la recta final y lo aconsejé a ese muchacho, a ese señor que ustedes están hablando, que dice que fue el que se perdió. Yo le dije a la nación, escuche la voz del pueblo. Pero para poder enderezar el rumbo del gobierno ante las críticas de distintos sectores, además dije, el pueblo no se equivoca. Y esta es una de las claves para terminar bien la cosa pura. Así es, mi amigo. Oiga, usted dejó de hacer pantalones y se metió a ser político. Bueno, mire, yo con todo respeto sí lo dije, claro. Es que me salía mejor ser un político para ayudarle al pueblo de Costa Rica. Y acordémonos muy clarito que yo lo dije a usted y al pueblo de Costa Rica. Yo no quiero ser presidente, pero el pueblo me eligió. El pueblo te eligió, de verdad que te eligió, porque usted es una de las personas que se ganó muchísima fama en esos programas que hacía de minutos en la televisión. ¿Se acuerdan ustedes de esos programas que usted hacía? Sí, claro. Yo le dije, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto estar acá ayudando a ir al pueblo de Costa Rica. Bueno, ¿y qué me le tiene que decir a don Guillermo Solís ya para terminar? Bueno, que ojalá pues deje esa paseadera. Primero que nada le aconsejo que deje estar paseando tanto y que se preocupe más por Costa Rica. Así es. Muchas gracias. Está jugando escondido. Nos vamos otra vez para comerciales. Aquí están los comerciales. Vienen los comerciales.